Yo creo que es una serie, Enrique lo comenta a veces, que dice muchas veces haces una ficción para contar un sistema. En el caso de Gigantes presuponemos que el sistema ya lo conoce la gente, vemos el telediario cada día, quiero decir, la realidad partimos de que ya la conoces y ahora creamos atmósferas a partir de eso que te va a resonar y lo vas a ver muy cercano, pero creamos una atmósfera por momentos mitológica y en ese sentido, y por la parte que nos toca a los actores, una de las primeras bases que sentó Enrique, sobre todo en Lo Guerrero, es huir del naturalismo, sus diálogos, lo que pasa, tiene algo de personaje irreal, de cómic, de villano. Y esto coexistiendo con una realidad que pones el telediario y a veces nos superaba en la ficción, en el rodaje. Yo recuerdo lo de Villarejo rodando la segunda, todo el tema de las escuchas y demás, y dice, pero nuestra serie se va a quedar corta. Es la base de todo esto, es la novela por entrega, Sol Folletín, del siglo XIX. Eso es, está en el ADN de gigantes, es ese, lo imposible, el inverosímil, creíble, personajes extremos y desencadenados sin fin. Siempre continúa, siempre continúa, siempre continúa. Y si el capítulo 4 acaba con un tío cayéndose por un precipicio, el 5 empieza que está de vacaciones, no sé dónde, y dices, ¿cómo ha hecho? Ya te lo explicarán, chapam, papam, papam, de ahí viene, y viene, y unos de ahí viene, no sé, gran parte de la cultura popular. El homenaje, si quieres, o la cita de las novelas de Marcial, La Fuente, Estefanía, Folletín, el serial, ese es el espíritu, ¿no? Entonces, sí tiene algo, evidentemente, gran relato que decían en nuestra infancia, en algunas series, que era el relato novelado. Grandes relatos, unidad de trama y fragmentación en 30 o 40 capítulos. Capitanes y reyes, hombre rico, hombre pobre, filo bestsellers, algunos de ellos, y era gran relato. Mientras que una película siempre se ha dicho, no, está más cerca del cuento corto. Papam, hora y media, dos horas. Pero este producto así, bien hecho y tal, te permite, si esa especie de dedicarte a los secundarios, a la periferia, a cosas que suprimirías en un largometraje y le da ese carácter. Pero claro, nunca hay que olvidar el folletín, ligereza de forma, cierto buen humor, para hacer, pero sí mil, lo increíble. Y una gran complicidad con el espectador. Quieres que se salve el malo. Siempre. Dice, hay que lo matan. No. No, 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 no. Y eso es bueno. Y de eso está hecho, desde el principio esto. Y eso es muy rico, ¿no? El tener una serie donde rascar de muchas partes, que no te lo den todo masticado, donde poder leer las diferentes capas y ver las relaciones que hay entre ellos, y ver que si te está enseñando algo es por algo y que después tendrá sentido. Joder, yo soy como espectador, lo agradezco mucho. Y como intérprete, poder participar de una serie en la que el lenguaje es ese por norma, gracias, Enrique. Sí, trata al espectador de una manera muy respetuosa en ese sentido, ¿no? Como alguien inteligente que va atando sus cabos a un ritmo tampoco muy marcado, ¿no? Y de una manera muy sutil. A mí me gusta porque creo que igual necesita hasta visualizarse varias veces. Hay tanto detalle y está tratado todo de una manera tan inteligente que creo que tienes que estar muy atento al verlo porque si no se te puede escapar algún detalle. Sí, gracias a la buena historia del guión que han creado Michel Gattambide y Miguel Barros, junto con Enrique, cuando tienes una historia así tan sólida y tan trabajada desde el guión, los actores podemos mostrar eso, de que esas capas están, pero sobre todo gracias a la buena historia que teníamos desde la que partir. Y de hecho, porque no te lees los guiones, pero los guiones son muy literarios. En Barros también lo escriben de manera muy novelesca en el fondo, todas las acotaciones y eso hace que entres en la historia. Luego Enrique se encarga de limpiar lo que tiene que limpiar y se estetizarlo. Y llevarlo a tu lenguaje. Eso es. Pero son una gozada de leer, disfrutas de la lectura de los guiones. Y Enrique ha dicho siempre que esto era un serial, o sea, lo ha tratado como un serial. Y es un director que ha captado muy bien cuál es el lenguaje que tiene que utilizar para mantener a un espectador durante seis capítulos pendiente y con ganas de ver el siguiente capítulo. Le ha cogido la estructura de serial, vamos, sabe de todo este señor. Y con lo que tú dices también... La estructura la ha manejado de una manera magistral. Respecto a los tiempos, yo creo que también es muy arriesgada, porque en esta segunda temporada hay diversos duelos entre personajes y son secuencias largas, bastante más largas de lo que estamos habituados a ver. Y es gozoso que se dé el tiempo de ver un duelo. Televisioso, sobre todo, de respirar, de diálogos largos, con metáforas, con imágenes, con reacciones... Un subtexto continuo. Subtexto, sí, sí, sí. Es de esas series que la segunda vez que las ves, descubres cosas y las disfrutas el doble. Gigantes yo creo que luce más cuando la vuelves a ver. Porque es que está repleta de información y de detalles que en un primer visionado te pueden pasar desapercibidos y que van completando de alguna manera a todo el mundo. Porque somos conscientes de que es un relato a veces muy elíptico y que para espectador un poco distraído le puede pasar por encima. A gigantes hay que prestarle atención cuando te pones a verla. No, no es... como todas, pero vamos, te quiero decir que es un... Y para apreciar la densidad y todo eso. Pero vamos. Yo es que vi los seis capítulos seguidos en una mañana y te lo diría otra vez. O sea que... y más de una vez. Tú nos viste tres y tres. Yo fíjate que... y sé que además están muy contentos en Movistar porque ha habido el efecto maratón con Gigantes. Y lo leen como algo positivo porque yo creo que lo es. Te está hablando de que el espectador no puede dejar de ver la serie. Y eso es bonito que pase. Pero yo como espectador de Gigantes creo que hay que reposarla. Entiendo el enganche de querer ver el siguiente pero es tan intensa que de dos seguidos yo no pasaría. Yo, pero claro, cada uno los consume como le da la gana. Y luego como actor sí que es curioso porque antiguamente... En mi época. Antes hacías una serie para una televisión y claro, el capítulo era semanal. Entonces es como que también el efecto del trabajo duraba un tiempito porque cada miércoles o cada martes estaba tu capítulo y luego hasta la semana siguiente ahora de pronto la sensación es muy rara de haber hecho este trabajo que implica muchas horas, que es muy intenso y que te dicen, si el viernes se estrena, a lo mejor el sábado y hay quien me dice, ya me la he visto. Hay otra, ¿sabes? Hay una cosa inmediata que dices, guau, espérate, no sé, hay que hacerla, ¿sabes? Por otro lado, claro, invita a que haya una cantidad de trabajo importante, ¿no? Porque hay mucha demanda. Con un buen coñac. Ayer una amiga me decía, guau, qué ganas del maratón el fin de semana y le dije, es que no, es que yo creo que esta serie no es para maratón. Es más para reposarla, claro, claro. Gracias por hacerlo, pero... Gracias, exacto. Pero yo creo que es para saborearla de una manera más lenta porque realmente tiene mucha densidad y está llena de detalles, ¿no? Sí, todo tiene mucho peso. Entonces yo creo que sí que merece la pena luego debatir, analizar... Que es algo que estamos perdiendo, ¿no? Con las plataformas y las maratones estamos perdiendo el reposar, el dejar digerir las historias, comentarlas, debatirlas entre nosotros. Eso es comentar, sobre todo. Tiene otra madurez y yo creo que... Como tenemos tempos diferentes al verlas, tú has visto, sí, ya me he acabado y te tienes que callar, ¿sabes? Pero también es por el estilo de series que se están haciendo, por el exceso de oferta que hay ahora mismo. Tengo que ver todas, quiero ver todas y me voy a ver del tirón. Entonces muchas series tampoco profundizan mucho en aspectos como el guión o la dirección de arte o currárselo muchísimo porque saben que el público se las está tragando una detrás de otra y cuando llevas cuatro capítulos no te acuerdas ni por qué capítulo vas. Me decían, pero esto pasó en el segundo o pasó en el primero porque ya como lo ves como un metraje de cuatro horas... Pero claro, es que también las series invitan, con el estilo que tienen invitan a eso. En cambio esta, te llamas a consumir otro capítulo, pero creo que se disfrutaría más, como dice Isaac, parándote y comentando con quien la hayas visto, pensando, oye, pues vamos a ver esta parte otra vez, esta escena que quiero ver... Esta escena de Daniel otra vez, que lo hace. Grau es que es muy bueno, es que todo lo que ha... Por eso, si la ver el tirón hay que verla varias veces. Exacto. Por eso, para no perderte esas cosas que está llena constantemente. Está llena de detalles. De detalles. Bueno, en Málaga, que estuvimos presentando la segunda, en la cena cenando con Enrique me enteré que cada vez que, si me dices, si te fijas, cada vez que hay un muerto, el reloj está parado. ¡Guau! Es un detalle. Sí, sí, es espectacular, ¿eh? O sea, yo también me quedé... ¡Hala! Por ejemplo. Yo creo que una de las bases es nunca juzgar a tu personaje, ¿no? Y si no, no te puedes meter a fondo. Y jugarlo, jugarlo como los niños juegan a indios y vaqueros, ¿no? O sea, que lo hacen muy de verdad. Y al final, todos los personajes tienen algo de ti, porque tú eres el instrumento que les está dando voz, ¿no? Y por mucho que en frío no lo puedas juzgar y puedas decir, pues hombre, este comportamiento... Cuando tú lo tienes que encarnar, tienes que contactar con las zonas tuyas que compartas con ese personaje. O fantasear con ellas, ¿no? Afortunadamente los guerreros, los que interpretamos a los guerreros, nos alejamos mucho de nuestros personajes en la vida real. Pero bueno, ¿quién no ha fantaseado con un día de furia? O con acabar con... Quiero decir que la ficción a los actores nos da también esa oportunidad de poner ahí al servicio de los personajes tus zonas oscuras y tus movidas, ¿no? Y si no las juzgas y no te pones moralista a la hora de trabajar, pues te puedes tambullir plenamente, luego te quitas el traje ensangrentado y te vas a tomar una caña con el compañero tan a gusto, ¿no? A veces incluso ayuda que sea tan alejado a ti. Y en ese sentido que Enrique nos haya propuesto tu ir del naturalismo, ¿no? Porque era más personaje, por así decirlo, ¿no? Lo tienes que llenar de verdad, pero era más alejado a ti, ¿no? Nos dio referencias a todos. Creo que todos como locos... Bueno, no, yo en la segunda sí que tuve a los que lo necesitaban. Pero muchos preguntábamos. A mí me dio pocas. Yo creo que Isabel recomendó tres o cuatro películas para que se diera el tono. Además, llegó el último al proyecto y tenía que ponerse al día. Pero luego cada uno... Cada uno hemos tirado de lo que hablamos con él. Teníamos reuniones con él antes del rodaje para ver por dónde iban nuestros personajes. Y él te daba pinceladas. Luego tú podías verte esas referencias o no. Pero sí, en la reunión, por lo menos en la que estuvimos nosotros los tres hermanos, sí te decía por dónde iba ahí la historia y tú desde ahí ya cogías. A mí me gustó imaginar por esta soledad que tiene Márquez, que ya se dibuja en la primera, pero que en la segunda es extrema, al héroe de la mitología del oeste, como un Gary Cooper en Solo al Tempeligro, este tipo de figuras, ¿no? John Wayne en Centauros del Desierto y tal. Y él sí que en la segunda me dijo un día me recuerda a Sam Pancroft. Te voy a dejar la última película que hizo John Ford y estuve viendo que precisamente ella luego cuenta que se había inspirado en el propio John Wayne cuando hizo ese trabajo. Bueno, sí, a mí yo tenía el perfume del western muy presente en Márquez. Y luego es que durante el rodaje es una referencia continua, Enrique. Es que yo tengo en notas del móvil una lista de películas de las que él te habla entre tomas, de las que te analiza y que luego tú cuando tienes tiempo, si lo tienes, puedes ir revisando. Es un goce estar, porque es como estar en una masterclass continua. Lo dejas de aprender. Hay secuencias que son extrañas, leídas, y bueno, incluso vistas, pero te das cuenta que lo que se pretende ahí es crear cierta atmósfera donde se está hablando de varias cosas a la vez, algunas están muy claras, pero otras son muy atmosféricas, que a mí me encanta, ¿no? Porque presupone que el espectador es inteligente y que además no todo se entiende aquí, sino que hay cosas que son como de piel, ¿no? Y que no sabes por qué estás ya en este universo que Enrique está proponiendo, ¿no? Y que no todo es una información como un policial o como un... y que tengo que no perder el hilo de la información del caso, sino que otras veces es crear esta atmósfera extraña, ya sea familiar, ya sea en la hermandad, porque nos podíamos mandar a la mierda desde el principio, no habría serie, claro, pero sin embargo parte de lo que se cuenta aquí es este imán hacia el veneno que compartimos, guerrero, pero al mismo tiempo queremos acabar el uno con el otro porque de alguna manera es el mandato paterno, nos ha adiestrado para ser el gigante y pisar al de al lado. Entonces todo eso que yo creo que va más al inconsciente del espectador y que puede ir haciendo otras lecturas más allá del caso que además está siguiendo. Y eso está muy presente ya en el material, en cómo lo rueda Enrique, en cómo lo monta y no de todo eres partícipe, siempre. Él te da la información que te tenga que dar en ese momento, ¿no? Sí que es verdad que con todo lo que sabe, no solo de gigante, sino de todo lo que sabe él de cine y de interpretación y tal, luego es muy limpio, muy conciso y te da dos claves y tú las entiendes. A veces son muy graciosas. Suena a guitarra española, esto es eléctrica. Pero entiendes, dices, vale, ya entiendo, ¿sabes? O le haces una mirada de más a tu hermano y te dice, no le regales esta expresión que él va a entender qué te pasa. Piénsala, pero no se la regales. Entonces es muy parco, muy árido en ese sentido, incluso como rueda, ¿no? No hay una recreación. No, te cuento lo que te tengo que contar. Por eso recuerda a veces al western, es seco, conciso. ¡Pum! Ahora el western, la road movie, el noir, es que es un compendio de todo el universo urbizu y como dice él, ¿no? A mi edad y a las referencias vienen de serie, claro. Claro, claro. Y es un goce. Es que nosotros somos fans de la serie, la gozamos viendo este trabajo excelso de Enrique, ¿no? Y viendo a los compañeros, viendo a los personajes, yo descubro cada día cosas de los personajes que no interpreto yo. ¿Qué generas tú? Ojo, todo, todo es bueno. Es que el western, claro, el western es un cajón desastre. El western tiene esa aventura, tiene el road movie, tiene el western más negro de un tizón, tiene el problema de la tierra, tiene la fundación de la nación, tiene los territorios desconocidos, tiene la fundación de las instituciones, el western es la historia del mundo. O sea, el western sería la historia de nuestra conquista de América, por ejemplo. Sería el western, pero de más abajo. Y entonces, la familia, el conflicto de la familia, ciertas manifestaciones del poder, de la masculinidad, incluso, te diría, el tratamiento de los exteriores, el rollo del campo, en este país hay mucho campo. La gente creemos que España es Madrid y Barcelona, pero hay mucho campo. Hay mucha España por ahí, ¿no? Y tiene esos colores, y también hay mucha pintura, hay más referencias. Y en la segunda parte hay dos o tres momentos que es que ya no es referencia a western, es que parece un western, directamente, ¿no? Esa variedad de tonos y de propuestas que tenían los guiones era un festival. Para un director no te puedes hacer una idea del festival que es. Un día estabas aquí, el otro día estabas allí, el otro día estabas aquí, todo tenía que tener. Pero era un festival. Hombre, esto es seguir la tradición. Para ella es casi sagrado ser una guerrero. Entonces, ese veneno que lleva en la sangre y que de repente se da cuenta de no es que lo quiera y lo voy a conseguir como sea, es que lo soy y lo voy a usar. Y me dicen mucha gente que se ve mucho como no es tanto que se parece a su padre y a su tío, que de repente es un salto del abuelo a la nieta. Es como una crueldad bestial absoluta de llevarlo todo dentro. Mucho más, igual que él es el más frío, el más contenido, Isaac es el más... Daniel Guerrero es el más... agresivo, tal cual Clemente igual tiene menos ese veneno hasta la segunda temporada. Pero de ella vemos desde el principio el Abraham Guerrero. Abraham Guerrero en reencarnado. Y cada vez más. El encuentro de Carmen pequeñita en la escalera con su abuelo, al final del capítulo 2, creo, recordar de la primera parte, no, del 1, ese es determinante. Y vuelve a... Carmen ya adulta en ese tramo de escaleras, vuelve a... vuelve a referenciarse en la presencia permanente de su abuelo en ella. Creo que recoge la herencia de Abraham sin ningún tipo de complejo y creo que ha intuido que el método de emplear no tiene nada que ver con el del abuelo, pero sí los objetivos. Y de hecho, ocupa el trono, el derecho. Y si algún día la cadena quisiera recargar la serie y tal, creo que la obligación es Carmen Guerrero como retoma del espíritu. Es feroz, es más feroz que su padre y que sus tíos. Mientras no se pongan un par de generaciones por lo menos seguidas a arreglar la educación en este país, vamos a ir de culo. Es tristísimo el panorama actual, los ecos que hay con el pasado, los errores, los enfrentamientos civiles que empiezan como a aparecer ya brotando también, pequeñitos todavía. Dicen cosas los políticos que delatan una profunda ignorancia de la historia, no ya de España, sino de la historia hasta de la transición. Y creo que hay mucho inútil suelto en la administración o en la política. Es un poco triste. Entonces, claro, el caos de nuestras ficciones no es más que un eco sarcástico, te diría, de lo inútiles que son manejando nuestra realidad. Nadie tiene proyecto, nadie sabe qué decir, nadie tiene proyecto ni cómo hacer que Europa no se vaya a tomar por saco, que esa es otra. Estamos a punto de que ese resquebraje también la mejor opción que hay en Occidente de funcionamiento, que es, yo creo, el ecosistema europeo y tal. En fin, un desastre. Vamos a ver gigantes. Claro, pero en ese sentido, gigantes, por los temas que trata y la forma de tratar este tipo de cuestiones, veo ese reflejo o esa mirada acerca de las clorias del Estado, la propia relación de los hijos, que saben que tienen un objetivo, pero no hacen más que apegarse entre ellos al final. La serie, lo que dice, es una mirada como, es perpéntica. Sí, la verdad es que así visto, dices, joder, qué país, ¿no? Y ya no hay manera que se aclaren y se pongan de acuerdo. Hay un momento que lo dice Márquez, ¿no? Cuando está mirando el mapa, ya lo verás más adelante, la policía está mirando el mapa, este típico del mapa de España, y dice, verde para la Policía Nacional y azul para la Guardia Civil, ¿no? Y le dice el otro, sí, y dice, todo al revés. Pues eso, un poco todo al revés, es un otro. ¡Gracias! Gracias por ver el video